Yo creo que sí, ¿eh? Todavía traigo la tembladera. Sí, imagínense yo que andaba a las cobas, solté hasta pisé las matas de mi vecino y toda la chingada, porque mi vecino tiene sus plantas casi casi llegando a mi portón. Hasta se las pisé, a veces no hay pedo mañana, a veces no me dicen, Irma, ay no, porque cada vez que me habla el Señor, ay no. No me gusta, sea, pararme ahí cuando el Señor me está hablando. Lo siento que es muy, muy ludidimoso esa cosa. Siento que con la mirada me traga. Una vez andaba yo allá afuera y me ve, se deja venir y me dice, estaba platicando bien conmigo, vea, o sea, bien, lo que es bien. Y luego, este, me dice, se está poniendo bien buena vecina, como estoy bajando de peso, estoy con la dieta. Así me dijo. Y yo, ya, ya me voy, ya le voy, ya me voy, mi mamá me está hablando. No, que le platico a mi mamá, mi mamá estaba mirada de la risa. No, que le platico a mi mamá. Gracias.